Florencia, te saluda Negro Velázquez de Soulplay. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buen día, Negro. ¿Cómo vas? Bien. Vos sabés que estoy pensando en el tema... Cuando hablamos de mujeres hay uno de los temas que la verdad siempre aborda y es increíble cómo vemos los casos crecientes. Tiene que ver con la violencia a la mujer. Y no hablamos de muchas de las violencias que las chicas han marcado, como hasta violencia laboral, etcétera, etcétera. Hablamos de violencia a violencia. Y el año pasado tuvieron desde la MUNI también un montón de casos que han atendido con respecto a esto, ¿no es cierto? Sí, como vos decís, Negro, el año pasado más de 2.700 situaciones de violencia que han sufrido las mujeres y que nosotras hemos acompañado. Pero, como vos bien decías, no solamente es la violencia física, que por ahí es como lo más visible, sino también hay otros tipos de violencia que son igual de dolorosas y afectan a la integridad de las mujeres y de las disidencias también que padecen. Es esto, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia laboral. Bueno, eso que hoy la asamblea de ni una menos sale bajo la consigna de que las tareas de cuidado puedan ser reconocidas. Porque, bueno, hay muchas mujeres que solamente se dedican a las tareas de cuidado y pareciera que no trabajan o que no hacen nada y en realidad están sosteniendo un servicio que de ser pago sería carísimo. Seguro, seguro, seguro. Y no reconocer ese tipo de actividad, bueno, también es un tipo de violencia. ¿Cómo acompaña usted a una mujer? ¿Qué se le recomienda a una mujer en situaciones de casos que van? ¿Se apoya con alguien? Muchas veces, Flor, te lo digo corto y al pie, ¿no? No encuentran respuesta, ni en las secretarías de mujeres, ni en los hechos de denuncia de violencia. No sé en qué quedó esto que cada vez que presentábamos algo nos obligaban al 144. No sé en qué quedó el 144, si ya ha desaparecido. Porque las mujeres mismas te dicen, no sabemos dónde acudir, había una comisaría de la mujer, había un área de la mujer, había un ministerio, todo de la mujer, y la verdad que siguen sin tener respuesta. ¿Qué pueden hacer ustedes de la MUNI? ¿Cómo las acompañan? Bueno, primero decir que la dirección de mujeres y disidencias de la municipalidad se encuentra en las eras 2883, y que nosotras funcionamos de 8 de la mañana a 18 horas, ahí mismo en el predio. Después de las 18 horas se activa la guardia. Guíanos ahí en donde están los galpones, ahí en frente de la terminal, lo que era el predio ferial. Exactamente, lo que era el predio ferial atrás de la terminal. Como el servicio 24-7, tenemos la guardia. Para comunicarse a la guardia hay que hacerlo a través del 0800. 0800, 777-5000. Perfecto, perfecto. Bueno, si llegan al predio, le van a tomar unos datos muy básicos, nombre, apellido, y se le pregunta, bueno, ¿por qué estás acá? Muy, para, bueno, para ver si efectivamente es una situación que nosotras vamos a poder acompañar o por ahí sí hay que derivar. Y bueno, y una vez que ingresa la mujer o la persona disidente, la atiende un equipo. Todos los equipos, tenemos cuatro equipos y los equipos son interdisciplinarios. Es muy importante eso y siempre lo remarco, porque nosotras hacemos más que un asesoramiento legal. El equipo está compuesto por una abogada y una psicóloga. Bueno, ahí las profesionales escuchan, es una escucha activa para ver qué es lo que necesita la persona que se acerca a pedir ayuda. Y a partir de ahí, bueno, se les ofrece un abanico de herramientas para poder acompañar. Nosotras no tomamos denuncias, lo que hacemos es acompañar y un asesoramiento legal. Perfecto. Por ahí sí, la realidad es que somos como una especie de mediadoras entre la justicia, o entre la justicia o entre el Ministerio de Seguridad y las mujeres, y eso lo hacemos a través de informes. En realidad somos mediadoras de varias instituciones por las que las mujeres tienen que pasar. Bien. Yo creo que la ruta de denuncias sigue siendo crítica, eso es una realidad. Es verdad que hay muchas mujeres que por ahí no reciben la respuesta que necesitan, pero también, negro, eso hay que decirlo porque me parece importante, es que hay un avance y sí hay un Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, que está atendiendo y que está funcionando. Sí reconocemos que todavía falta mucho, pero digo esto para dejarle un mensaje de esperanza a estas mujeres que se encuentran en estas situaciones y que por ahí no piden ayuda porque dicen, bueno, no me van a dar respuesta, en todos lados es lo mismo. Bueno, esto ha cambiado. Sí es verdad que hay mujeres que todavía sucede, que hay mujeres que no tienen la respuesta que necesitan, y eso hay que seguir trabajando. Pero también hay mujeres que han sido muy bien acompañadas por organismos estatales, que han tenido una respuesta en la justicia. Bueno, eso también me parece que es importante decirlo. Y en relación al 144, ese número sí funciona, y también es un número nacional de asesoramiento. Las trabajadoras del 144 lo que hacen es derivar las situaciones a los servicios locales. Flor, ¿mañana alguna actividad especial, digo, del sector municipal por el 8M? Mirá, mañana vamos a estar en Falucho, en la cortada Falucho, y San Martín, en el punto Violeta. Sí, claro. Se va a repetir todos los miércoles del mes de marzo. Un poco la idea es poder estar, yo también voy a estar, vamos a estar las funcionarias y las trabajadoras, que sea un punto informativo, de asesoramiento, y la idea es que las personas que, bueno, que estén circulando por esas zonas se puedan acercar y nos puedan hacer preguntas, pero también si por ahí hay alguna cuestión que necesitan decir en relación a nuestro tipo de trabajo, algún proyecto, también vamos a estar para eso. La idea es poder intercambiar y que sí sea un punto informativo de cómo funciona la dirección, cuáles son las actividades que tenemos. Flor, gracias por el tiempo. Mañana, obviamente, vamos a estar abocados también a esto. Es mañana en Cortada Falucho y Peatonal, que es el punto Violeta de la ciudad de Santa Fe. Un beso grande, Flor. Bueno, Negro, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por el tiempo.